El juez José Díaz Tofolio del Supremo Tribunal Federal de Brasil ha dictaminado que su país no podrá compartir con Perú las pruebas relacionadas al caso Lava Jato que involucran a los ex directivos de la empresa Jorge Barata y Luis Antonio Mameri. Así es, la solicitud se sustenta en un pedido de ambos imputados quienes argumentaron que sus casos son similares al de otros denunciados cuyas acusaciones fueron anuladas debido a irregularidades en el desarrollo de sus investigaciones. Además, el juez Tofolio instruyó que el gobierno peruano sea informado de que las pruebas enviadas como parte de la cooperación internacional fueron consideradas inválidas en Brasil lo que implica que ya no se compartirán.